Vamos a darle la palabra ahora a nuestro presidente, Carlos Quintero. Vamos a, fíjense ustedes, de nuestros adultos y adultas mayores a nuestros jóvenes más jóvenes. Carlos Quintero va a hablar por el Consejo Presidencial para la Educación. Con Carlitos Quintero, y es presidente de la Federación de Estudiantes de Educación Media de Venezuela, con ustedes les dejo a nuestro presidente, Carlos Quintero. Bueno, buenas noches a todos, Venezuela, que hoy, bueno, nos están viendo y escuchando a través del Canal 8, como lo dice nuestro presidente Nicolás Maduro. Saludar a nuestra ministra Isis Ochoa, a nuestro vicepresidente, a nuestra ministra de Comunicación y al consejo, a todos los consejos presidenciales que hoy nos encontramos en este espacio. Y en especial al consejo presidencial del Poder Popular Educativo. Saludar también a nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, hermano, dirigente, estudiantil juvenil e incluso mayor. Gracias, señor, colega de la organización y de nuestra federación. Bueno, a través del debate dialéctico de todos estos consejos presidenciales, de nuestras debilidades, fortalezas, nuevas acciones, nosotros hemos estado ejerciendo lo que serán las nuevas propuestas, evaluando incluso nuestros errores, reconociendo incluso nuestras debilidades, dentro de eso, el ejercimiento de las tres R en todos nuestros consejos presidenciales. Y es a través de eso que nosotros hemos estado adjuntándonos, hemos estado adjuntándonos con el Poder Popular de las Comunas, hemos estado adjuntándonos con el Poder Popular de la discapacidad e incluso de todos los consejos presidenciales que hoy nos encontramos aquí. ¿Para qué? Para el fortalecimiento de la unidad democrática. Porque fue una de nuestras debilidades no tener la suficiente altura política de adjuntarnos mucho antes para el entendimiento de un momento histórico y estratégico para nuestra revolución bolivariana. Desde el Consejo Presidencial de Educación, a través de la falta de formación política, nuestras acciones, relanzar los procesos de formación política, ejerciendo así y enmarcado en el plan educativo el fortalecimiento de la pedagogía de Chávez, enmarcado en nuestros dirigentes, rectificando y reestructurando dirigentes que están dirigiendo el proceso educativo para la transformación necesaria que amarita la educación. ¿Qué sucede? Nosotros queremos hacer una reestructura para seguir manteniendo nuestro proceso educativo. ¿Cómo así? La educación a nivel nacional tiene algunas bases coyunturales que fortalecen nuestro proceso y fortalecen al proceso de la oposición. ¿Por qué? Porque no cabe, no podemos mentir en esto, que hay educadores que incluso son parte del proceso de la oposición que apoyan a la antipatria venezolana, directores, jefes de zona e incluso, sin mentir alguna. Por eso fue que me contentó muchísimo que nuestro programa fuera en vivo, para que nuestro pueblo escuchara lo necesario. Corrección total, compañeros. En lo económico, el reimpulso del Estado Mayor en la contraofensiva económica. Nosotros desde las escuelas técnicas estamos produciendo, estamos produciendo abonos, orgánicos. Ahorita estamos en el fortalecimiento de cada uno de nuestros proyectos. Estamos haciendo proyectos avícolas, pecuarios y agrícolas para el fortalecimiento de nuestra economía, tanto para la autosustentabilidad de nuestras escuelas técnicas, como gran aporte hacia nuestra patria, hacia nuestra revolución bolivariana. Articulado, Carlito. Con las comunidades, ¿verdad? Sí, estamos allí. Bueno, ya yo propongo ante esta mesa el adjunto con el poder comunal para la revisificación de los terrenos dentro de nuestra comuna que quedan cerca de la escuela técnica y o liceo. Correcto. ¿Y ya los liceos tienen su semillero? Claro. Tenemos un total de más de un millón de huertos escolares que están produciendo y que estamos esperando la producción para el intermedio de nuestro sistema escolar alimenticio. Correcto. Primero fortalecer el sistema escolar y junto a las comunidades apoyar los mercados comunales a cielo abierto. Ubicarlos. Imagínense ustedes, ustedes produciendo. Sí. No sé qué se me ocurre. Pollo, huevo, arroz, hortalizas, cambures y... Todo de acuerdo a las realidades. Claro, todo de acuerdo a las realidades, a las posibilidades. Para el comedor del liceo, pero lo excedente, ustedes pueden apartar un excedente para el mercado comunal de los sábados. Claro. Y ya el mercado comunal, de repente ya se articulan con gente del movimiento Bolivar en familia, con las comunas, y entonces dicen, mira, que hay una tierra más grande, vamos a entrarle también. Ya es cuestión de ponerse creativos, ¿no? Juntarnos entre todos nosotros y comenzar a parir la producción venezolana. ¿Cómo nos va a derrotar el imperialismo? Con esa fuerza que trae desde los genes la juventud venezolana. Dale, puya a la Carlos Quintero. En el tema legislativo, presidente Nicolás, nosotros estamos, e incluso apoyando a la compañera de la Gran Misión Estado Mayor, Amor Mayor, rectifico, para crear la comisión o incluso una ley que nos permita a nosotros, como Consejo Presidencial, sin limitación alguna, el ejercimiento, ejecución, rectificación, evaluación y ejercimiento en cada uno de nuestro país, sin limitación en alguna, sin limitación, para que el Consejo Presidencial del Poder Popular salga a la calle venezolana a luchar contra la guerra económica y a propiciar el tema legislativo en su agenda de calle. Poder Popular, Poder Popular, Poder Popular, Poder Popular, Poder Popular, Poder Popular. En el tema comunicacional, aparte del debate sobre las causas que generaron la derrota o incluso a nosotros, muchos de nosotros creíamos o pensábamos que nuestra campaña era lo suficientemente buena para el llamado de toda nuestra población. Y a muchos de nosotros se nos pegó la de abajo en la esquina la de la manito. Al igual que nosotros, logramos un contundente avance en decir que era arriba en los ojitos. Es ese espacio que la educación media está propiciando. En cada liceo, Nicolás, estamos pronunciando en las escuelas técnicas, en las escuelas primarias, en los liceos, el fortalecimiento comunicacional con nuestras brigadas estudiantiles de comunicación. Todo esto es marcado en los laboratorios comunicacionales, en nuestras salas comunicacionales que muestren los avances de la revolución. Porque incluso algunos candidatos de la derecha venezolana tuvieron la facilidad de lograr hacer sus cuñas cerca de algunos de nuestros liceos. Para lograr desestabilizar el horario de nuestros liceos. Ahí estuvo la federación dando un margen, un límite de respeto. Al igual que nosotros colocamos dentro de los liceos a nuestros candidatos. ¿Para qué? Para el fortalecimiento. Nuestro pueblo a veces todavía sufre de una ignorancia. Y a veces los primeros culpables de eso seamos nosotros, como dirigentes, reconocerlos. Y es por eso que, bueno, enmarcado en su funcionamiento nosotros hacemos las tres R. Rectificación, reimpulso. Nosotros, la juventud venezolana, la juventud venezolana ya está propiciando en el tema comunicacional. El barrio es de la calle, la juventud está en el barrio. ¿Por qué? Bueno, porque el joven es el único que va a garantizar la revolución venezolana. Los estudiantes que están en nuestro liceo son los únicos que van a ser merecedor de tu triunfo en el 2019. Mira, Carlito, ese tema es muy importante, ¿no? El tema de las brigadas de propaganda, de comunicación. La comunicación es la esencia del ser humano, pues. Fíjense ustedes cómo gobiernan las oligarquías en el mundo. Cómo gobiernan aquí, inclusive. Todo se basa en el marketing para ellos. Son un desastre las gobernaciones y alcaldías que tienen. Yo lo he comparado. Mientras nosotros vamos a un millón de viviendas, ninguno de ellos ha construido una vivienda. Por ejemplo. Carlos, ¿y por qué ganan? Porque los medios los protegen, no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Porque tienen propagandas y propagandas. Porque tienen un sistema comunicacional que llega, 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 llega. Crea por un lado el malestar, malestar, malestar. Y por otro lado los presenta como alternativa. Carlos, ha habido un reposicionamiento del sistema hegemónico de dominación y comunicación e imposición de los antivalores de la burguesía, de la derecha y de la oligarquía en el país. Un reposicionamiento ha habido. Ellos se dedican mucho a esto. Lo decía una compañera en la reunión con los movimientos y colectivos que vinieron en la marcha hace una semana, me lo decía. Quizás a veces nosotros subestimamos toda la andanada de la guerra psicológica, de la campaña diaria, de la propaganda, del marketing. A veces lo subestimamos. Y nos contentamos con sacar un volante, pegar un afiche, hacer un programa de televisión. Y ellos a toda hora, todo el día. Si vas al estadio de béisbol, ahí te tienen. Si estás viendo la novela. Si te traen las redes, bueno, las redes le damos también nosotros. En las redes más o menos estamos ahí. Hay que ser más creativos. Fíjate que yo lancé este video. Un videíto. Uno puede producir videíto todos los días. Un videíto lo lancé. Tiene 14 minutos. Lleva 5 mil y pico retuits. Y esto debe llegar a 500 mil personas que lo hayan visto. Es una batalla. Donde hay que afinar, Carlos. El mensaje. Actualizarlo con la verdad. El mensaje. La imagen de lo que nosotros queremos transmitir siempre, todos los días. Los medios. El lenguaje. Todo hay que renovarlo. Mejorarlo. Potenciarlo. Elevarlo. La calidad del mensaje. De la imagen. Del lenguaje. Ellos se lo dejan experto. Nosotros subestimamos mucho eso. Ellos se lo dejan experto. Vienen expertos. Gente que solo se dedica a eso. Y se dedique a hacer miles y miles y miles de mediciones, encuestas. Tienen gente manipuladora. Ensayan esto, ensayan esto. Y tienen un sistema. Y el capitalismo está en Venezuela recomponiendo su sistema de dominación político, ideológico. De los antivalores. Mientras más avanzó el individualismo, la mezquindad y el sálvese quien pueda. Miren los resultados. Aflojar. Aflojar los valores duros que el venezolano ha venido construyendo. De la solidaridad, de la unión, del patriotismo, de Bolívar. Aflojar los. Y todavía hay compañeros que escriben y dicen. No, es que se habla mucho de Chávez. Y se quiera convertir a Chávez en una religión. No, vale. No se trata de eso, vale. No caigan a legitimar las tesis enemigas de la revolución. Algunos compañeros caen a legitimar esas tesis. No, vale. Si uno de los grandes valores que tiene esta patria, como un combustible nuclear para llegar a la luna, es la moral, el ejemplo, los valores, el lenguaje, los símbolos que nos dejó Hugo Chávez. El nuevo bolivaranismo. Si no, no hubiéramos tenido 43%. Pudo haber sido mucho más ahí. Eso saldrá de la investigación. Habrá sorpresas muy pronto. De muchas cosas están saliendo. Pero yo aprovecho, perdona Carlos, lo largo de esta reflexión, para que ustedes, la juventud, levanten la mano a los jóvenes, los estudiantes. Ahí todo. Todos somos jóvenes. Miren, en los liceos, punto y círculo. Miren esta idea. Punto y círculo, liceo. El movimiento estudiantil, movimiento bolivariano de familia, las maestras, los maestros, la comuna, punto y círculo, para brigadas por la verdad. ¿Qué hace esa brigada? Organiza jornadas muralistas, como hacíamos nosotros, ¿verdad Juan? Nosotros organizamos una brigada muralista, pero ya la jornada muralista implicaba llevar música. Es como la gente que inventa un juego, Sobolpa, hice una parrillada y después metese un costelito. Bueno, uno organiza toda una brigada muralista y recorre, conversa, toca casa por casa, hace un mural bien bello, queda tremendo mural bolivariano, histórico, patriótico, etcétera, por una avenida, por una calle. Crear brigadas de comunicación, propaganda. Y ahora, mira, ¿ustedes quieren hacer una película? Aquí lo tienen. Un documental, aquí lo tienen. En su tableta, en su teléfono. Inventen. Implemente la doctrina robinsoniana. Inventar o errar. Ha llegado la hora en que la juventud nos ayude poderosamente con su creatividad a ganar la batalla de las ideas. La batalla por la liberación mental y por propinarle un golpe certero a todas las campañas de manipulación que se han recompuesto y que han hecho daño y en buena parte son responsables del daño que le han hecho a nuestro país desde el punto de vista político el 6 de diciembre. Carlos Quintero. También estamos tratando de, como acción inmediata, los primeros beneficiados de la revolución bolivariana sean nuestra juventud, sean el pueblo chavista que hoy en día asumen esa importancia. Que los primeros beneficiados de la revolución bolivariana en pensiones, en mi casa bien equipada, sean nuestras cocineras de la patria, sean nuestros docentes que son chavistas para terminar de unificar al pueblo venezolano que fue chavista y que hoy estamos haciéndole un llamado para seguir haciéndolo chavista y seguir garantizando la revolución bolivariana. Hoy, más que nunca, tenemos que tratar de unificar los votos con el movimiento bolivariano de familia. Hoy, más que nunca, tenemos que terminar de reafirmar el compromiso con el sector educativo y que el sistema educativo englobe a todo este consejo presidencial en cuanto al tema comunicativo lo dijo Malcon X. Cuidado con los medios de comunicación. Te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Muchas gracias. Malcon X. Carlos Quintero. Yo entiendo la propuesta de Carlito cuando dice que los beneficios de la revolución lleguen al pueblo trabajador, al pueblo humilde para remotivarlo y reunificarlo desde el espíritu bolivariano, chavista. Desde ese punto de vista hay que seguir revisando todos los proyectos y tiene que ser el poder popular. Para eso son los consejos presidenciales, para que las cosas se hagan, para que las cosas lleguen a quien tiene que llegar cada vez más, cada vez más y crear todo un sistema de protección de nuestro pueblo, de protección de nuestro pueblo. Carlos Quintero. Qué energía, ¿verdad? De Carlito. Carácter. Nota seguridad absoluta y los elementos de un pensamiento y de una cultura política con coherencia, con convicción, además son líderes de verdad, con base concreta, local, social, se mueve en el debate de ideas, estás en la realidad, es una cosa clave, estar conectados con la realidad y desde la realidad nosotros ir renovando siempre todas nuestras ideas, nuestra cultura política, nuestro lenguaje, nuestra forma de actuar, ¿verdad? Bueno, gracias Carlos Quintero, querido presidente de la Federación de Estudiantes de Educación de Educación Media. Correcto. Vamos a escuchar, ya llevamos cuatro consejos, ¿verdad? Tampila, nueve y media, el ritmo que vamos, no vamos a terminar a las seis de la mañana, un poquito antes, estoy contento por eso, tres de la mañana estamos terminando. Gracias.